Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó El dinero de su sueldo a un amigo le prestó El dinero de su sueldo a un amigo le prestó Una vez cumplido el plazo con esencia le cobró Le puso miles de trabas y el amigo lo tumbó Y el amigo lo tumbó Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó Como un buen samaritano de un primo se condolió Como un buen samaritano de un primo se condolió Y con miles de tensiones en su casa lo alojó Pero a las cuatro semanas a su hija la preñó A su hija la preñó Familia Durango Acosta Nos vemos en Santiago, pobre Córdoba Y que viva Córdoba Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó Hicieron cuatro disparos y de pobre se asustó Hicieron cuatro disparos y de pobre se asustó Corriendo hasta el cementerio el huechito se escondió Pero con pistola en mano un difunto lo atracó Un difunto lo atracó Hicieron cuatro disparos y de pobre se asustó Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó Me tiene bastante triste lo que a Juancho le pasó El día de su casamiento sin culpa se equivocó El día de su casamiento sin culpa se equivocó Que si aceptaba la novia nervioso dijo que no Le dieron una paliza y hasta el cura le pegó Y hasta el cura le pegó Docentes del Antonio Leri Aquí lo tienen ¡Sauro Zú! ¡Sauro Zú! ¡Sauro Zú! ¡Sauro Zú!